¡Ajajaj! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Muuu! ¡No Bartolito! ¡Eso es una vaca! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Cua! 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 ¡No Bartolito! ¡Eso es un pato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Meeeee! ¡No Bartolito! ¡Eso es una oveja! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Au! ¡No Bartolito! ¡Eso es un lobo! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Miau! ¡No Bartolito! ¡Eso es un gato! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Miu! 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 ¡No Bartolito! ¡Eso es un perro! Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así ¡Miu! 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 Y una hormiguita se subió a mi pie Y yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la hormiguita allí seguía Sacudía, 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 día ¡Miu! Fui al mercado a comprar frutilla Y una hormiguita se subió a mi rodilla Y yo sacudía, sacudía, sacudía Y la hormiguita allí seguía Sacudía, sacudía, día ¡Miu! Fui al mercado a comprar palmitos Y una hormiguita se subió a mi hombrito Y yo lo sacudía, sacudía, sacudía Y la hormiguita no se iba Sacudía, sacudía, día ¡Miu! Fui al mercado a comprar pomelo Y una hormiguita se subió a mi pelo Y yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la hormiguita allí seguía Sacudía, sacudía ¡Miu! Fui al mercado a comprar papas fritas Y una hormiguita se subió a mi colita Y yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la hormiguita no se iba Sacudía, sacudía, día ¡Miu! Ahí fui al mercado a comprar pescado Y una hormiguita se subió a mi mano Y yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la hormiguita allí seguía Sacudía, sacudía, día ¡Miu! ¡Miu! Y fui al mercado a comprar de todo Y una hormiguita se subió a mi codo Y yo sacudía, sacudía, sacudía Pero la hormiguita allí seguía Sacudía, sacudía, día ¡Miu! Y cuando volví de aquel mercado Todas las hormigas me acompañaron Y yo sacudía, sacudía, sacudía Y las hormiguitas se divertían Sacudía, sacudía, día Sacudía, día ¡Miu! 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 Cinco ratoncitos vi Bailando bien el twist Cinco ratoncitos vi Bailando bien el twist Vino un gato negro Vino un gato negro Fijo lo miró Y a este ratoncito Blu, blu, blu Se lo llevó Cuatro ratoncitos vi Bailando bien el twist Cuatro ratoncitos vi Bailando bien el twist Vino un gato negro Fijo lo miró Y a este ratoncito Blu, blu Se lo llevó Tres ratoncitos vi Bailando bien el twist Tres ratoncitos vi Bailando bien el twist Vino un gato negro Fijo lo miró Y a este ratoncito Tres ratoncitos vi Vi bailando bien el twist Dos ratoncitos vi Bailando bien el twist Vino un gato negro Fijo lo miró Y a este ratoncito Se lo llevó Un ratoncito vi Bailando bien el twist Un ratoncito vi Bailando bien el twist Vino un gato negro Fijo lo miró Y a este ratoncito Se lo llevó Un gato negro vi Bailando bien el twist Un gato negro vi Bailando bien el twist Gatos y ratones vi Bailando bien el twist Gatos y ratones vi Bailando bien el twist Gatos y ratones vi Bailando viene el twist Twist, twist Una vez me encontré Un barquito en la playa Y me fui navegando Y a una isla llegué Y en la isla encontré Una vaca sentada Que era muy alocada Y cantaba con A 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 Una vez me encontré Un barquito en la playa Y me fui navegando Y a una isla llegué Y en la isla encontré Un enorme elefante Que era muy elegante Y cantaba con E Eh, 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 eh.. Una vez me encontré, un barquito en la playa Y me fui navegando, y a una isla llegué Y en la isla encontré un monito tití que miraba enojado y cantaba con i I, 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 I Una vez me encontré un barquito en la playa y me fui navegando y a una isla llegué Y en la isla encontré Un gran oso goloso Que era muy majestuoso y cantaba con o 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 o. Una vez me encontré Un barquito en la playa Y me fui navegando y a una isla llegué Y en la isla encontré un poqueto avestruz Que lucía un tutú y cantaba con ru U 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 O, 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 u, a, 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 e, 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 i, o, u A ver, a ver, en este baile el cocodrilo camina hacia adelante, el elefante camina hacia atrás, el pollito camina hacia un costado y yo en bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en bicicleta voy para el otro lado El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en bicicleta voy para el otro lado Y ahora lo vamos a hacer saltando en un pie El cocodrilo Dante camina hacia adelante, el elefante Blas camina hacia atrás, el pollito Lalo camina hacia el costado y yo en bicicleta voy para el otro lado Y ahora lo vamos a hacer agachaditos El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora sacudiendo mucho el cuerpito El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora saltando los dos pies El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado Y ahora los movimientos muy exagerados ¡Vamos! El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado ¡Más rápido! El cocodrilo Dante camina hacia adelante El elefante Blas camina hacia atrás El elefante Blas camina hacia atrás El pollito Lalo camina hacia el costado Y yo en mi bicicleta hacia atrás Y yo en mi bicicleta voy para el otro lado ¡Bien! 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 Encontre un animal particular Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito así Que ponía un piecito así Que ponía un piecito así Que ponía la cabeza así Que ponía la cabeza así Y hacía si 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 Y hacía sa 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 Y hacía si 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 Y hacía sa 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 En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito así Que ponía un piecito así Que ponía un piecito así Que ponía la cabeza así Que ponía la cabeza sa Que saltaba hacia adelante así Que saltaba hacia atrás sa sa Y hacía si 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 Y hacía sa 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 Y hacía si 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 Y hacía sa 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 En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito así Que ponía un piecito así Que ponía la cabeza así Que ponía la cabeza así Y ponía la cabeza sa sa Que saltaba hacia adelante así Que saltaba hacia atrás sa sa Que hacía una mueca, si Que hacía otra mueca, sa Y hacía si si si, y hacía sa 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 Y hacía si si si, y hacía sa 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 Y hacía si si si, y hacía sa sa sa